Cada vez la situación se pone más difícil y ahora Carlos Vera, el periodista de varios medios de comunicación y conocido por su participación en varios medios, ha desatado una nueva polémica al desinvitar. ¿Saben qué es eso? Le quitó la invitación al periodista Cristian Zurita, uno de los periodistas que acusan mucho al correísmo y le dice a Correa el delincuente, el mismo que le dijo que Jorge Glass estaba preso por las circunstancias. Esto es grave. Vera argumentó que Zurita no podía continuar con su postura de ser un cuestionador público si no ha logrado desvirtuar las graves acusaciones que pesan sobre él. Esta declaración llega en medio de un ambiente tenso dentro del periodismo ecuatoriano donde se han destapado los chats de Fernando Villavicencio, que implican a varios periodistas en situaciones comprometedoras, lo que ha encendido aún más el debate sobre la ética en los medios y la credibilidad de aquellos que critican a otros sin haber resuelto sus propios problemas legales. Vamos a mirar lo que dijo Carlos Vera. En otras palabras, Cristian Zurita reclama publicar todo, sin cuestionar su autenticidad, sino sólo lo parcial de las publicaciones. Es decir, lo suyo corresponde a lo conversado, pero no es todo lo conversado. No cabía entonces que yo diera hoy espacio para una denuncia grave a quien no ha desvirtuado denuncias graves contra él. No comparto, por cierto, el calificativo de narco periodista de Cristian para Anderson Boscan. Es evidente que tampoco comparto su género periodístico y menos su estilo, pero respeto su derecho a ejercer el periodismo y el de sus compañeros que firman, asumen y encaran ellos lo que dicen, y no vía trolls, interesados terceros o testaferros. Rechazo que el celular de un periodista asesinado se utilice incluso para desmerecer lo bueno que hizo. Pero no desconozco que esa práctica ni es nueva, ni es única en el afán de llegar a la verdad o establecer su verdad. A ustedes, y eventualmente a la justicia, tocará juzgar eso. Así como no acepto que colegas me den clases de periodismo o de ética, ni antes ni ahora, me he considerado en la posición de dárselas yo. Aclarado esto, así empezó la entrevista con el doctor Pablo Alarcón y el doctor Carlos Higón respecto a la propuesta de reformar el artículo 5 de la Constitución y quitar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el Ecuador para combatir el crimen organizado. Además, Vera aprovechó la oportunidad para expresar su desacuerdo con la etiqueta de narco periodista que se ha comenzado a usar en referencia a Anderson Boscan, otro destacado periodista, de una línea o de otra línea política, pero ha hecho investigaciones que le han llegado como le han llegado, las ha dado a conocer. Vera señaló que independientemente de las diferencias ideológicas o de enfoque, es fundamental respetar a los colegas dentro de la profesión. Este intercambio de opiniones dentro de un contexto mediático cargado por las recientes revelaciones sobre los chats de Villavicencio refleja las divisiones dentro del gremio periodístico ecuatoriano. Mientras algunos buscan mantener la ética y el respeto, otros se sienten atacados o expuestos por la difusión de estos mensajes privados que han alterado el panorama de la comunicación en un país. En otras palabras, Cristian Zurita reclama publicar todo, sin cuestionar su autenticidad, sino sólo lo parcial de las publicaciones. Es decir, lo suyo corresponde a lo conversado, pero no es todo lo conversado. No cabía entonces que yo diera hoy espacio para una denuncia grave a quien no ha desvirtuado denuncias graves contra él. No comparto, por cierto, el calificativo de narco periodista de Cristian para Anderson Boscan. Es evidente que tampoco comparto su género periodístico y menos su estilo, pero respeto su derecho a ejercer el periodismo y el de sus compañeros que firman, asumen y encaran ellos lo que dicen y no vía trolls, interesados terceros o testaferros. Rechazo que el celular de un periodista asesinado se utilice incluso para desmerecer lo bueno que hizo. Pero no desconozco que esa práctica ni es nueva, ni es única en el afán de llegar a la verdad o establecer su verdad. A ustedes y eventualmente a la justicia tocará juzgar eso. Así como no acepto que colegas me den clases de periodismo o de ética, ni antes ni ahora me he considerado en la posición de dárselas yo. Pero aclarado esto, así empezó la entrevista con el doctor Pablo Alarcón y el doctor Carlos Higón respecto a la propuesta de reformar el artículo 5 de la Constitución y quitar la prohibición de establecer bases militares extranjeras en el Ecuador para combatir el crimen organizado. ¿Y la prueba de que a Villavicencio lo financian Charlie Pareja y compañeras? Lo dice en las grabaciones, lo mencionan. ¿De qué vive? Pues el señor Villavicencio vive muy bien. Tiene 4 millones en depósitos. ¿Sumados todas esas cuentas, tiene idea de cuánto suman? Creo que alrededor de 12, 14 millones de dólares. Pero el hermano parece que vive mejor. Del 2011 al 2018 ha depositado 2 millones 966 mil dólares en efectivo. ¿Cómo se llama el hermano? El señor Villavicencio, Valencia, Eduardo Germán. Y en total tiene depósitos por 4 millones 196 mil dólares. La hermana tiene medio millón en depósitos. Señor Villavicencio, abra la cuenta en ProduBanco. Son bancos locales. Son bancos locales. Pichincha, 30, 34, 37, 66, 04. Banco del Austro, 171, 72, 55, 204. ProduBanco, 205, 954, 04. Esto para decir que está alguien atrás de ese periodista o del periodista investigativo. Por supuesto. En conclusión, la controversia entre Carlos Vera y Cristian Zurita refleja un momento de tensión en el periodismo ecuatoriano donde los cuestionamientos a la integridad de los comunicadores han alcanzado un nivel crítico. En un escenario marcado por la filtración de los chats de Fernando Villavicencio, los periodistas se encuentran divididos sobre cómo manejar las acusaciones graves. El respeto mutuo y la credibilidad en su oficio son cosas que tienen que permanecer intactas. La polémica generada también plantea interrogantes sobre la necesidad de una autocorrección dentro de los medios de comunicación, así como sobre la responsabilidad de quienes tienen la tarea de informar. En un contexto cada vez más polarizado y cargado de intereses políticos, la situación en el Ecuador no cambia. En última instancia, los periodistas, todos deberíamos reflexionar sobre el poder de la verdad y la ética profesional para evitar caer en las mismas trampas que critican. Esto está pasando y está pasando todos los días. Está pasando a diario porque el país lo polarizaron. Los mismos medios, TSE, Cuarriza, Telebabosa, se dedicaron a polarizarnos, a separarnos por el odio al correísmo, por el odio a la izquierda y porque siempre ha habido el triángulo del poder o la trilogía del poder, que es lo mismo. Arriba, todos los que tienen los dineros, los recursos, compran los medios de comunicación y partidos políticos. Con eso manejan al Ecuador. Graveselon en la cabeza. Este país está manipulado, ustedes saben, por el tercer poder. ¿Cuál es ese tercer poder? Esto. ¿Y sabe cuál es? Dinero mal habido y la narcopolítica. Eso es una gran verdad. No se olvide, hágase miembro plata o miembro oro de Hechos Ecuador Noticias y suscríbase al canal. Hechos Ecuador Noticias y suscríbete. Hechos Ecuador Noticias y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!